Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la séptima edición de Clases Virtuales de ADAC de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Zapala, mi nombre es Mauro Leiva y soy el profeta Bueno chicos, chicos, chicas, todos los que estén del otro lado, vamos a realizar hoy en esta clase el circuito que vimos, no sé si recuerdan en la cuarta edición, el circuito que vimos le vamos a agregar esta caminata rítmica que trabajamos en la edición anterior el anterior anterior vamos a agregarle la caminata rítmica a ese circuito y luego vamos a proceder a nuestra segunda herramienta corporal que es conocido como cruce volvemos a Isla de Capri recuerden que hacíamos en este lateral aperturas, en este otro lateral aperturas con la otra pierna si mantenemos el sentido antihorario, las aperturas de este lado van a ser con pierna derecha mientras que el lateral opuesto va a ser con pierna izquierda elegimos un lateral para caminata hacia atrás el otro lateral caminata hacia adelante y la idea es que nos quede algo parecido a eso Isla de Capri, os mando a preser Pas, pas, tiempo, tiempo, tiempo y y y y ¡Gracias! Bueno, gente, espero que lo puedan practicar también como una seguidilla Y ahora vamos a agregar nuestra segunda herramienta corporal Que es conocida como cruce La idea del cruce es que predomina por lo general en la mujer En el rol femenino predomina este famoso cruce ¿Cómo se realiza un cruce? La idea es, manteniendo la posición cero Manteniendo la posición cero, es cambiar de lugar un pie Es decir, que cuando estamos de manera en posición anatómica Cuando juntamos los pies, van a tocar las partes internas de ambos pies Y ahora se busca, con el cruce o mediante cruce Que toquen ambas partes externas del pie Eso va a ser un cruce Mi idea del cruce es la simetría de ese movimiento ¿A qué me refiero con simetría? Tiene que ver con que ambos pies Queden sobre la misma línea Que ambos dedos gordos Queden sobre la misma línea constantemente Tanto para un lado como para el otro Que queden sobre la misma línea Este cruce, lo vamos a ver primero en el rol femenino Va a tener predominancia cuando la mujer por lo general hace un paso hacia atrás Con pierna derecha Ahí tiene mucha predominancia este cruce Entonces, vamos a arrancar Vamos a realizar un solo paso hacia atrás Recuerden que esto es rol femenino Pierna derecha hacia atrás Cada vez que hacemos un paso hacia atrás con la pierna derecha Tenemos que estar predispuestas En el caso del rol femenino Tenemos que estar predispuestos a un cruce La idea es El pie derecho Como voy en caminata hacia atrás Todos los dibujos se van a realizar por delante Por delante mí Cuando mi caminata es hacia adelante Todos los dibujos se van a realizar por detrás Para que se entienda Los dibujos van por detrás Y cuando camino hacia adelante Perdón Cuando camino hacia atrás Los dibujos van por delante Entonces Tenemos el paso hacia atrás con pierna derecha Y vamos a cruzar con la pierna izquierda Por encima de la pierna derecha Recuerden la simetría De los dedos gordos Recuerden la simetría Una vez que realizo este cruce Procedemos al siguiente paso Que sería la pierna derecha ¿Por qué sería la pierna derecha? Cada vez que caminamos Como les repetí al principio Y en la segunda clase Esto de caminar Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Esto es lo mismo ¿Sí? Camino con el pie derecho Hacia atrás Con pierna izquierda Cruzo Ahí ya tenemos el cambio de peso De pierna izquierda Y luego Pierna derecha hacia atrás Listo de lateral Quedaría algo más o menos así Paso hacia atrás Cruzo Paso hacia atrás Desde el otro lateral Paso hacia atrás Cruzo Paso hacia atrás ¿Sí? Esto Por ahora Lo vamos a realizar En compás ¿Sí? Compás Crucé Compás 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 Crucé ¿Por qué camino dos pasos? Recuerden La primer regla Cada vez que camino Con pie derecho Hacia atrás Tengo que estar predispuesto A un cruce Entonces Todos los cruces Por ahora Los vamos a marcar Con pierna derecha atrás Cruzo por izquierda Por delante ¿Ven? Entonces Nos va a quedar Una base ríplica De la siguiente forma Compás Compás Paso Cruzo Compás Compás Paso Cruzo Un Dos Tres Crucé Un Dos Tres Crucé ¿Sí? Recuerden que el primer paso Como voy a caminar hacia atrás De acuerdo a la regla Que habíamos puesto ¿Sí? Voy a salir con pierna derecha Entonces marco el primer compás Con pierna derecha El tercer compás Vamos al cruce Un Dos Tres Crucé Un Dos Tres Crucé Un Dos Tres Crucé Es fundamental Que nuestro cruce Entre exactamente En un Compás ¿Sí? Por ejemplo Marco Compás Ritmo de compás ¿Sí? Es fundamental Que entre ¿Sí? Que no suceda Lo siguiente Esto no debe suceder Por ejemplo Eso no debe Debe suceder ¿Sí? La idea es que Traten de sincronizar ¿Sí? La máquina ¿Sí? Con El ruido Que estamos Escuchando ¿Sí? Compás 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 ¿Sí? Bueno Una vez Una vez Que practicamos Y practicamos Nuestro cruce ¿Sí? Vamos a usar Un tango Largamos El tango Y camino De la siguiente forma Marco Los tres compases Y voy Marcando El cruce En el cuarto Compás ¿Sí? Compás 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 Cuarto Cruz Compás 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 Cuarto Cruz Compás 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 Cuarto Cruz ¿Sí? Recuerden La simetría ¿Sí? Es fundamental En el caso Del varón ¿Sí? Vamos a salir Hacia adelante Con pierna izquierda ¿Sí? Porque ahí es donde va a predominar Nuestra marcación Al cruce Recuerden Que hacemos Como lo opuesto A la compañera Es decir Que Si mi compañera Camina hacia atrás Con pierna derecha Yo debo caminar Hacia adelante Pero con pierna izquierda ¿Sí? Siempre es un opuesto Entonces Mi compañera Va a salir Su primer paso Con pierna derecha Mientras que yo Voy a salir Como varón En rol masculino ¿Sí? Con pierna izquierda Para llegar al cruce ¿Sí? En el caso del varón No predomina mucho El cruce ¿Sí? Es muy raro ver A bailarina Y realizar un cruce Por detrás Es muy raro Pero Tenemos que respetar Esa posición cero Que está realizando La compañera Cuando realiza Ese cruce ¿Sí? ¿Cómo respetamos Esa posición? Marcando posición cero ¿Sí? Mientras que mi compañera Toca Lado externo De ambos pies Juntas Lado externo De ambos pies ¿Sí? Yo Voy a juntar Lado interno De ambos pies Es decir Marco un paso ¿Sí? Hacia adelante Junto Y vuelve a salir La misma pierna Que me marcó el paso Al principio Es decir Caminata izquierda Derecha Izquierda Derecha ¿Sí? Por ejemplo Izquierda Junto Izquierda ¿Sí? El juntar Es un cambio De pieza Sobre la pierna Derecha ¿Sí? Volvemos otra vez Izquierda Derecha Izquierda ¿Sí? Entonces Para trabajar La cuestión Musical ¿Sí? Que sería Marcar compás Solamente ritmo De compás Por ahora ¿Sí? Vamos a marcar Lo siguiente Compás 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 Y junto Compás 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 Y junto ¿Sí? Un Dos Tres Cuatro Junto Un Dos Tres Cuatro Junto Un Dos Tres Cuatro Junto ¿Sí? De esa forma Ya tenemos El cruce Luego Vamos a ver Cómo se coloca Ese cruce O cómo se baila Ese cruce Y en qué momento Lo puedo Marcar O lo puedo bailar ¿Sí? La idea De este cruce ¿Sí? Es realizarlo O siempre Tiene que Que producirse El cruce En la caminata Del abrazo Abierto No sé si recuerda En una de las ediciones Donde estuvimos viendo El abrazo Abierto Y lado del abrazo Cerrado Lado del abrazo Abierto Cuando se juntan Ambas manos Lado del abrazo Cerrado Cuando mi mano Toca el homóplato Del compañero ¿Sí? Entonces Cada vez que realizamos Una caminata Por calle Del abrazo Abierto Vamos a estar Cerca de proponer Un cruce Por ejemplo Vamos a poner Nuestra secretaria ¿Sí? Vamos a poner Nuestra secretaria Adelante Y vamos a caminar Invadiendo el espacio Recuerda Que primero Tengo que abrir Hacia el lado Que me voy a dirigir Con la pierna De ese mismo lado Es decir Que si voy a abrir Hacia la izquierda Tiene que ser Mi pierna izquierda La que abre Una vez que logre Marcar esto ¿Sí? Puedo pedir El cruce ¿Sí? Imagínense Que estas son Las piernas De mi compañero ¿Sí? Puedo pedir el cruce Y sigo caminando ¿Sí? Por afuera ¿Sí? Sería Por el abrazo ¿Sí? Abierto Lado del abrazo abierto Que es donde se juntan Ambas manos ¿Sí? Más o menos Quedaría de esta forma Abro ¿Sí? En el caso De la compañera Quedaría Un paso Y el cruce Una vez Que dominamos Nuestro cruce A compás ¿Sí? Ponemos una canción Y lo caminamos Lo recorremos Lo recorremos Lo recorremos Marcando los tres compases Y en el cuarto El cruce ¿Sí? Vamos a ver En donde podemos Ubicar ese cruce Pero De acuerdo a la música ¿Se acuerdan En una de las ediciones Anteriores Donde vimos La caminata De Isla de Capri Donde hicimos La caminata rítmica De dos compases Y tres tiempos ¿Sí? Vamos a agregar En ellos Tres tiempos El cruce El cruce ¿Sí? Como lo hacemos Con un paso Primero Ahí tenemos Nuestro primer compas O nuestro primer golpe Del ritmo Que vamos a elegir ¿Sí? En este caso Nos vamos a ir A ritmo de corchea ¿Sí? Así que lo transformamos Nuestro primer golpe De tiempo Estaría en el paso Segundo golpe De tiempo Estaría en el cruce ¿Sí? Y tercer golpe De tiempo Estaría en el paso ¿Sí? Voy a alargar Isla de Capri Y voy a trabajar Con esa Caminata rítmica De compás Compás Tiempo 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 Introduciendo En el primer tiempo ¿Sí? La caminata Del cruce El segundo tiempo El cruce Y en el tercer tiempo ¿Sí? La caminata ¿Sí? Vamos a alargar Inla de Capri Desbocando Precedo Y probamos Introducir El segundo momento Enfane Le segundo La caminata La caminata De daily Papinat Del Ceintes Nuestra Paso, 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 de corchea. En el caso del rol masculino, realizamos lo mismo, nada más que en vez de cruce, realizamos juntar los pies. Voy a mostrar uno juntando los pies. Ah, recuerden, siempre va a ir alternando los cruces cuando realicemos esto de compás, compás, tiempo, 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 debido a que los tiempos nos terminan en números impares, entonces nos produce un cambio de lado. Es decir, que el primer tiempo mi cruce es con pie izquierdo, el segundo lo voy a hacer con pie derecho, el cruce. Se realiza de la misma forma. En el caso del balón voy a marcar uno, conjuntar los pies, y dos, con el cruce. Recuerden que cuando caminamos hacia adelante mis dibujos son por detrás, y cuando caminamos hacia atrás mis dibujos son por delante. Por ende, el cruce del balón va a hacer por detrás. Recuerden la simetría. Largo música, por favor. Y la de cambio, mando a precedo, no se olviden. Un, dos, pasos, cruzo, más. 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 Un, dos, pasos, juntos, más. Un, dos, pasos, juntos, más. Un, dos, pasos, juntos, más. Un, dos, pasos. bueno gente, a esto, a este 1, 2, 3 le puedo agregar inclusive nuestro rebote que también está compuesto por 3 tiempos vamos de vuelta al principio de la música nos quedaría algo así con derecha hacia el rap 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 rol masculino y 1, 2, 3 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muchas gracias. Bueno, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento en que se encuentre viendo este video. Recuerden practicar todo, todo a practicar. Nuestra práctica nos va a producir una facilidad a la hora de bailar, a la hora de tomar decisiones mientras improvisamos gente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta séptima edición de videos de ADA de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Zapala, mi nombre es Mauro Leiva y gracias por acompañarnos, hasta la próxima